Volverá a los más populosos espacios citadinos de la Perla del Sur las propuestas de variados géneros de la cancionística cubana que traerá el Festival de Música Cienfuegos Ciudad del Mar. Una treintena de presentaciones que se insertan a un diseño de programación escalonada con inicio desde las 2 de la tarde en los talleres de la calle El Amar, luego otros conciertos acontecerán de 5 a 7 de la tarde. Mientras a las 9 de la noche se activará la sala principal del Teatro Tomás Terry con su cartelera de espectáculos, en tanto a las 10 y 30 lo hará la Sala Ateneo de la propia institución cultural. Ya a las 11 de la noche continúan las actividades del fiestón del verano 2024 en el Café de Nuestro Coliseo y casi al concluir cada jornada nocturna se ofrecerán conciertos en la Glorieta del Muelles Real, según trascendió en conferencia de prensa con los organizadores del evento. Presentando dos conciertos temáticos, M Alfonso y su grupo el viernes 28 inaugurando el festival en nuestra sala y Sierra Raúl Paz, quiere decir el domingo 30, que son dos conciertos, como decía Cañella, hemos tenido en consideración en este festival los estudios de público, las exigencias de muchos de los que han visitado el teatro en los últimos tiempos y que han opinado de los festivales. Y esto creo que es algo distintivo del diseño de la programación. Va a estar una noche de Cuerda Viva, donde la música alternativa va a estar presente en esta oportunidad con dos nominados, el grupo Agranel y el Guillén Spanglin, que estarán presentando sus últimas producciones discográficas y además estarán realizando todo un show animado por Annie Garcés y Anthony Bravo, que en esta oportunidad vienen además con sus bandas. Al Festival de Música le distinguirán varios momentos dedicados al quehacer de artistas tanto locales como de alcance nacional. También el suceso que inaugura el verano en Cienfuegos ofrecerá espectáculos danzarios, la participación de proyectos socioculturales, ruedas de casino, entre otras propuestas. La presentación del fonograma Pueblo Grifo de Habana de Primera es una primicia que acontecerá en el fiestón del verano 2024. Mayelin del Sol, Notisur.